Quiero saludar a Néstor Sibori, que es representante tanto de Fernando Camenay como del Chori Domínguez, sorprendidos en la mesa. Néstor, ¿me escuchás? Soy Alejandro, buenas noches. Hola Alejandro, sí, buenas noches. Sorprendidos por esta... ¿Vos viste las declaraciones que pusimos al aire hace dos minutos de Pasarela y de Almeida? Sí, las estaba viendo, igual las conozco porque son mías. Pero, no, yo no tan sorprendido porque, a ver, vos dijiste que lo que dicen ustedes es de Carmelitas Descalzas al lado de lo que digo yo. Yo lo que digo que lo que dije es de Carmelitas Descalzas comparado con lo que conozco yo, a Pasarela lo conozco del año 1974, no de ayer. Entonces, yo solo lo que digo, lo único que digo es que ni Cabenagui ni Domínguez tienen derecho a exigir nada por lo que hicieron. Podrían tranquilamente entender que se tienen que ir de River porque River tiene un proyecto diferente, por el motivo que fuere. Porque quiere promover jugadores juveniles, porque pasó la etapa del Nacional B y, bueno, piensan en un proyecto diferente. Es decir que no creo que puedan exigir quedarse en River, ni por un año, ni por dos, ni por tres. Sí. Quien dijo eso fue Pasarela. Cuando dijo que quien pensaba que Cabenagui y Domínguez no iban a renovar sus contratos y estaba loco, se refería a mí porque yo lo dije en febrero. Entonces, el que estaba loco era yo. Tan loco no estaba, pero digo, lo que Cabenagui y Domínguez tienen derecho a exigir es que un club como River, que es su casa, lo sienten en una mesa primero a ellos, les diga que no van a continuar, les agradezca por los servicios prestados y continúan sus carreras en otro lado. No hay ningún problema, son jugadores jóvenes. Cabenagui tiene apenas 28 años, es el tercer goleador del torneo, el goleador de River y uno de los cinco o seis goleadores históricos del club. Domínguez, no hace falta que les cuente, mejor jugador de la Liga Rusa durante varios años, campeón de Copa UEFA, campeón de Supercopa contra el Manchester. Digo, estamos hablando de jugadores, de una gran jerarquía. En un torneo largo como fue el Nacional B, que resultó no ser tan fácil como todos creían, porque equipos que parecía que iban a ganar fácilmente no lo hicieron. Ahora Néstor, permíteme hacerte un pequeño parate, yo no tengo duda, eso es lo que a mí me sorprende, hay que dejar libre o hay que limpiar a dos jugadores de la talla del Gordito y del Cholli, porque son dos jugadores, pero más allá del desagradecimiento, no, perdón. No, pero... Perdón, 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 déjame terminar la idea en esto, digo, hay que limpiar a dos jugadores de esta talla. No hace falta agradecimiento, hace falta ser personas de bien, nada más. Lo que no me quedó claro es, en el festejo, en la escena del campeón, ¿Almeida le dijo algo a los pibes? Yo no, 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 opté por no hablar más de Matías y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de River, porque además creo que es una buena persona. Eso lo dijo Borí. Sí, perdón, sí, Borí, es cierto que te llamó Almeida... ¿Quién es que habla, perdón? Pazman soy, Néstor. Hola Pazman, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Es cierto que te llamó después de todo este afer Almeida? Sí, yo no lo hubiese contado, lo confirmo porque lo dijo en un programa de radio, y sí, confirmo que hablamos, hablamos como dos caballeros, como dos personas grandes, como corresponde. Entendí perfectamente sus razones, entendí la situación, y repito, creo que Matías Almeida es una persona de bien, y por lo tanto... ¿Le dijo que se había equivocado? Por él y por River. ¿Puede ser que te dijo que se equivocó en la manera de tratar el tema? Algunas cosas él ya dijo públicamente, yo preferiría que lo que hablamos entre nosotros, creen que entre nosotros como corresponde a dos caballeros. Pero discúlpenme, Néstor, le hago una pregunta, ¿qué diferencia hay? Porque sabemos que Pasarela tiene un régimen muy autoritario, un régimen... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Néstor? Un régimen muy autoritario, y que cuando generó dentro, cuando no venía las cosas... ¿Autoritario? Y un autoritario. Cuando generó un ambiente de golpe de Estado, y lo quería tumbar Almeida, usted dijo en esta charla que tuvo antes grabada, que Almeida le pidió un favor a los jugadores. Yo creo que Almeida también es responsable, pero cuando uno tiene un cargo, por más buen tipo que sea, tiene que asumir con responsabilidad el lugar que tiene. Y Almeida es el técnico. Entonces, tiene una cuota parte del destrato a dos ídolos de River y a dos tipos que vinieron al club. También tiene responsabilidad. Bueno, no, yo lo único que quiero decir es... Yo entiendo lo que usted dice, pero quiero pasar por alto algunas cosas. Y quiero decir que nosotros nos reunimos con el presidente. Si bien tanto Kemenagui como Domínguez vinieron por River, no por el presidente ni por ninguna otra persona física, sino que vinieron por River, y vinieron contra la voluntad del presidente, en un momento que el presidente estaba 150 metros bajo el agua, y que nos recibió en una oficina de la calle Aguilar, en Belgrano, y nos agradeció abrazándonos, diciéndonos que agradecía nuestra presencia porque lo sacábamos del fondo del mar, y que ellos volvían en un momento en que jugadores de tercera y cuarta línea, cuyos apellidos no voy a decir, pero que jugadores de tercera y cuarta línea no aceptaban volver a River, volver no, perdón, venir a River, porque no estamos hablando de exjugadores del club. Estos dos chicos volvieron, la realidad es que volvieron por lo que River eligió pagar, ofreció pagar. No agarraron, nunca discutieron Guita, ni Domínguez, ni Kemenagui. No hubo negociación, no hubo tratativa, no hubo nada. Pero fue un buen contrato igual, Néstor, ¿no? Se le dijo, fue el trato donde hay que firmar. ¿Cómo fue la frase? La frase fue, ¿cuál es la cifra que pueden pagar donde hay que firmar? Y esas cifras son... No, pero quiero agregar otra cosa, quiero agregar otra cosa. A todo esto, a todo esto, la rescisión de los contratos en sus respectivos clubes para volver, ya había sido hecha, es decir, que no había vuelta atrás. Y esto, Pasarela lo sabía, River lo sabía. Ahora sí, Bori, ese papel que le da Pasarela, ¿es cierto que es 500.000 dólares por el año, más otros 500.000 por ascender? No, es mentira. ¿Cuánto es? Yo les pido... No, yo no voy a hablar de cifras. Les digo que... No, yo no voy a hablar de cifras, les digo que... No, yo no voy a hablar de cifras, les digo que... Hay que firmar... No, pero... Pero si vinieron... A ver, a ver, si Bori, a ver, Néstor, sí. No, visto que me llamaron. Yo les digo solo esto. Les digo que son cifras que River ofreció pagar, que no se discutieron, que además se van a pagar al tipo de cambio oficial, que es el que corresponde, porque no hay otro tipo de cambio, que son sustancialmente inferiores, pero sustancialmente inferiores a las que mencionaron. Bueno, entiendo que haya interés en hacer creer lo contrario, pero esto, yo no quiero hablar públicamente, pero cualquiera de ustedes puede ir a River y pedir las cifras. Es que acá un vocal me dice que son los números que yo le doy. Sí, bueno, Néstor, 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 le está mandando un mensaje, un vocal de River titular al Papá. Que dice que ese es el número, por eso lo doy. Bueno, no es que a mí me gusta livianamente dar recifras. Si ese vocal, yo invito a ese vocal, que si es cierto lo que él dice, yo esa cantidad se la doy a él. Y si no es cierto, que él me la dé a mí. Igual, pará, 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 pará. Contale si te lo acepta. Pará porque te tiró el poncho y se lo pisa ese vocal. Pasa que quiere justificar. No, no, pará, pará, pará. A ver si se la... A ver si se la... No, no, pará, pará. Te redoló la apuesta, ¿eh? Este va al frente, ¿eh? Le acaba de ser el vocal. 500 a Luca Verde, ¿eh? Pero me llamo 840. Le mando. ¿Cómo? ¿Quién fue el que mandó? 840. 840, claro. 840. ¿Quién es 840 o qué? Debe ser un apodo. 840. Igual la... No, porque quizás haya sido 840. Claro, claro. ¿Eh? Bueno, averigüen qué significa. Un apodo. ¿Qué significa 840, muchachos? Igual... ¿Qué significa 840? Pero aparte hay que dar una cosa. Ahora que hago como los jugadores cuando los... Ahí está. Habla así. Tomá. Yo les quiero decir una cosa. Ahí está. Les quiero decir una cosa. Ahí está. 840. Les quiero decir una cosa. Lo que Pasarela... Lo que Pasarela ofreció pagar... Lo que Pasarela ofreció pagar... Ni siquiera lo cumplió. Es decir, está por cobrarse. Y un detalle importante. Pero entonces... Y un detalle importante. ¿Cómo no cobraste? Nadie dijo nada. No, pero por eso. El campeonato económico lo ganaron, pero... No sé para qué. Bueno, eso es algo importante. No están al día con los contratos. A River no le costó... Pero no le costó a River un dólar los préstamos de dos cracks. Porque si no, también había que haber pagado, porque venían con club, el préstamo. Y no le cobró nada a River. Aparte yo quisiera... Este es de los nuestros. Este es de los nuestros. Yo quisiera que River y Pasarela digan si esto, además, si por esto hubo algún pago de comisión o algo que habitualmente se estila a pagar. Porque tampoco hubo eso. Y parte del dinero que perciben eran más adelantados. Alejandro y todos los que están así. En River hay una tribuna que lleva mi nombre. Sí, claro. Yo nací siendo de River y moriré siendo de River, no obstante quienes lo conduzcan en los distintos momentos de su historia. Le puse una pregunta a los morales. No me lo va... Esto no me lo va a cambiar nadie. Por lo que decís es que vos tenés sangre millonaria. Lamentablemente tenemos que pasar por estas etapas. Yo creo que se podría estar disfrutando del objetivo logrado y estamos en una polémica sin fin. Consecuencia de la ineptitud, la soberbia y algunos otros adjetivos que no quiero agregar del presidente del club. Néstor, Anelo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Anelo, ¿cómo estás? Bien. Néstor, hoy a Choy y a Cabenagui le duele más la traición de Pasarela o el hecho de no poder continuar en primera con River después de que fueron parte importante del ascenso. ¿La traición o qué ahora fue? Yo creo que ya no duele nada. Yo creo que ya el dolor pasó. Tanto Cabenagui como Domínguez me manifestaron que ellos volverían a tomar la misma decisión, recorrerían el mismo camino y volverían a pagar el mismo costo si el objetivo es el que se obtuvo. Y si el resultado fuese este que en definitiva se logró, que es el ascenso de River, que no era fácil, que era muy difícil en un campeonato absolutamente estresante, en un campeonato largo, donde si ellos no hubiesen venido, River probablemente hubiese terminado en otra posición en la tabla después de la primera rueda, que si ustedes recuerdan, River terminó en zona ascenso directo y a un punto de instituto, y eso hizo posible que llegaran dos jugadores que aportaron muchísimo para la consecución del objetivo final, como fueron Terzegueti y Poncio. Néstor, no hubiese sido posible si Domínguez y Cabenagui no hubiesen dado el primer paso. Déjame preguntarle a Pazman si hubo respuestas. Yo creo que Sibori, ¿viste cuando vos tirás una trompada y del otro lado te vienen cinco seguidas? No, para nada. Para nada. El vocal, perdóname, perdóname, perdóname. Hay un vocal titular de River que te está escribiendo el mensaje de texto, Juan. 840. El tipo se agranda y te manda a decir, este es el número, este es el número, y sale del otro lado Sibori, y le redobla, perdóname, déjame terminar, le redobla la apuesta y le dice... Lo que pasa es que ¿cómo lo definimos esto? ¿Y qué te dice? Eso es un chiste. Ahí me dicen que este es el número, Sibori no quiere decir cuánto es. Bueno, entonces queda ahí. Si lo dan vuelta no se le cae una moneda. ¿Cómo? Es un chiste, porque si esto mañana, si tengo razón yo, lo dan vuelta y no se le cae una moneda del bolsillo. Vos sabés quién escribe, ¿no? Yo te puedo asegurar que no, pero bueno. Sí, imagino que sí. Vos sabés quién escribe. Pero tenés que preguntar algo así, pero... No, no, pero perdón. Sibori, Leto, le quería preguntar algo. ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo está? ¿Tiene algún jugador más usted en el plantel de River? Ah, bueno. Sí, que se va, Domingo, Nicolás Domingo. Ah, sí. ¿Cómo lo único tiene? Ah, bueno. Ahora, Sibori, usted cuando negoció con Pasarela... Pero usted está enojado porque te volteó el contacto, te lo sacó de la cancha. Para nada, digo, cuando usted negoció con Pasarela, sabía quién era Pasarela. Se dijo que lo conoce en el 74. Pero la voluntad de los jugadores fueron de venir. La voluntad de los jugadores. ¿Qué quiere que sea? Se lo sacó de la cancha al 840. ¿Quién es 840? Néstor. 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 Néstor, Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo lo conozco a Pasarela, pero yo le acabo de decir que los jugadores quisieron volver y volvieron por River. Perdón. ¿Qué tengo que hacer? Y está bien. Y la platea lleva el nombre de su papá, ¿no? Sí. Ah, está bien. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Algún desprevenido puede pensar que la tribuna es por usted, digo. No, bueno. No se lo aprecio. Ale, ale una pregunta. Yo le quiero comentar a Néstor, Ale. Del fútbol argentino. Ale. No, Paz, repítame lo que dijo porque no lo entendí. No, digo, usted dijo... Hay una platea que lleva mi nombre, algún desprevenido... No, me ha pedido, me ha pedido. Es hijo, ¿no? Es hijo, es el hijo. Pazman, ¿y usted qué nació? ¿De un repollo? No, por supuesto, pero... Dijo, lleva mi nombre como si fuese... Hay un Pazman, Pazman. ...le honor a usted la platea y ese honor a su papá. Usted es generación espontánea, Pazman. No, no, de un repollo nací, generación espontánea tampoco. Pero digo, me sonó como si fuese por... ...le honor a usted la platea y no es por su papá. No, no, Pazman, no entendió, no entendió. No tiene... Entendí mal. No, pero no entendió, no entendió y no me llama la atención. Yo lo que digo es... ¡No, es de los nuestros! A mí tampoco me llama la atención si usted me dejaba que sus jugadores entraban con la barra brava a la cancha. Tampoco me llama la atención de usted. ¿Quién, quién, Pazman? ¿Quién? Ya lo discutimos hace años en la red, a esto. No tiene nada, no tiene nada. ¿Pero de quién habla usted? De su jugador. De Kabenagui. ¿Se olvida cuando Kabenagui entró en Andas de Alonso? Usted está hablando conmigo. Sí, estoy hablando con usted, obviamente. Bueno, pero entonces, no, no, usted hable conmigo y hable de mí. Bueno, porque se llamó para atender a sus jugadores. Si usted quiere entrar en esos temas, llámeme a la mañana, que está en otro programa. No, pues estamos... Que a lo mejor tiene más que ver con lo que usted está acostumbrado a hablar. ¿De actualidad? ¿De espectáculo? ¿Qué tiene de mal? No, no, no. No, de otro tipo. ¿No le gusta el desayuno americano o no lo ve así? ¿Qué problema hay? ¿Qué decías Tapia? No, yo de esto no veo. Veo este. Esto deja, ya está. Pero no lo veo por usted. No, me imagino, menos mal. Te hago una pregunta, Néstor. Marmán, yo ya se lo dije una vez. Si usted quiere que nosotros conversemos sobre algo, usted no tiene más que decirme cuándo y dónde, y yo voy a donde usted quiera. Encantado. Encantado. Ningún problema. Si no chocaría. Dale. Ningún problema. ¿Cuánto me di, Néstor? Más o menos para saber cómo venimos hoy. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuánto me di vos? No, pero ¿por qué? No, yo no estoy. No, no es una amenaza. Este bravo. Me entendieron más. Este bravo. Me entendieron más. No, pero, no, pero, perdón. Yo puedo hablar con él. No, no, pero, perdón. Esto no es una amenaza. Pero hay que ir a hablar. Esto no es una amenaza, ¿no? Yo quiero razonar con Pazman porque sé que me va a entender. Ah, pero a dialogar. Esto no es una amenaza, ¿no? Esto es una preguntita. No, 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 no. Si lo entendieron así, que me disculpe Pazman y me corrijo, ¿no? De ninguna manera. Dale, ¿qué es esto? Néstor, una pregunta. Dentro del conocimiento que tenés en River y que en algún momento fuiste... Carlos. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo yo? Bueno, gracias. Que en algún momento fuiste amigo de Daniel. Daniel, ¿no serás el problema vos en River? Que no te quiera vos y por eso no lo quiere a ellos. No, que no me quiera a mí no hay ninguna duda. Digo, esto... Esto ya me di cuenta hace mucho tiempo. Pero tampoco lo quiere a Cavenagui que lo echó de un vestuario. Ah, claro. Cuando Cavenagui volvió de Europa a saludar a sus compañeros, lo echó de un vestuario, le dijo el vestuario es mío, ándate acá. Sí, claro. Porque Cavenagui no había declarado en una nota en un diario muy importante que le preguntaron si le gustaría que Pasarela lo dirija y él dijo simplemente y con total buena intención, dijo en realidad por el momento no porque estoy en Europa y no tengo intenciones de volver, quiero quedarme en Europa un tiempo más. Esto, Pasarela lo tomó como una ofensa personal y lo echó de un vestuario. ¿Me podés contar rápido, así no te roba más tiempo? ¿Cómo es? No, por favor. ¿Por qué Pasarela es así? ¿Me podés explicar? Porque Distacio nos está diciendo que si este chico francés, tres seguidores, hace 10 goles, 20 goles más... Habría que preguntarle, qué sé yo, a un especialista. Yo no lo puedo explicar. A un terapeuta, ¿no? Vos lo conocés desde el 74. Pero, ¿ustedes conocen el cuento del escorpión? Sí, la esencia, sí, sí. Está en la esencia. Y bueno, el escorpión dice, ¿y qué querés que haga? Le dijo al burro, es mi naturaleza. Sí. Bueno, pero en River tienen que romper un poco también, porque estos dirigentes... No, bueno, lo tienen que romper a través del voto, no hay otra forma. Bueno, a través del voto y a través de una comisión directiva... Incluso la marcha de ayer, la marcha de ayer, que yo valoro mucho, porque es una demostración de afecto. No cambia las cosas, es solo una demostración de afecto. Y no puede cambiar ninguna otra cuestión. Las cosas se cambian cuando llegan los momentos oportunos. No, no antes. No, pero está bien. Porque yo soy muy respetuoso de la voluntad del socio. Y me parece bien, tiene que terminar su mandato y si la gente se equivocó, después lo puede revocar. Exactamente. Yo creo, Néstor, que usted... Pero alguna vez, en el fútbol argentino, estaría bueno que los dirigentes se hagan cargo y respondan por las consecuencias de sus actos. Está bien. Hay una parte que usted se está olvidando, que para mí es injusta. Porque en ese relato que nosotros, en ese testimonio que teníamos usted caliente, dice, en un momento Almeida... Yo caliente, no puede ser. Bueno, de mal humor. En un momento cuando Almeida estaba tambaleando, le pidió a Domínguez y a Cabenagui que lo banquen contra Pasarela. Y ahora usted dice, no, hablé con Almeida, es un chico extraordinario, es bárbaro. Almeida tiene una cota aparte con sus jugadores. Sí, tuvo un gesto que yo valoro. Tuvimos una larga conversación. Me explicó muchas cosas. Y repito, deseo lo mejor para Almeida. Y deseo lo mejor para River. Lo que estoy diciendo es pura y exclusivamente en defensa de dos buenas personas, de dos buenos jugadores. Y es lo que yo creo que tengo que hacer porque represento intereses de terceros. Quizás me equivoque. Pas más mismo que es abogado, supongo que en el ejercicio de la profesión sabrá lo que significa representar intereses de terceros. Y uno pone en ello lo mejor que tiene. Yo, con mis errores, con mis defectos, trato de hacerlo. Dos últimas, por lo menos de mi parte, Néstor. Cabenagui y Domínguez, porque otra cosa, podría decir, no tienen clubes ahora. ¿Son dos pibes que hoy tienen muchas ofertas? ¿Cualquiera de los dos puede jugar donde quiera en el mundo? El teléfono no paró de sonar. Ahora, lo que puedo decir es que, respecto a lo que decían del Varencia, Pasarela sabía porque yo estuve con él la última vez que estuve personalmente, fue el 7 de junio, el mismo día que yo viajaba a Europa, y sabía que yo viajaba, entre otras cosas, por pedido de River a una gestión que pretendía desvincular a Domínguez para quedarse en River, por voluntad de Domínguez. Y ahora sí, tiene que volver al Valencia, que ya sabe que Domínguez prefería a Garza en River. Con lo cual, veremos qué sucederá en el Valencia. Pero si no es el Valencia, será otro club. No hay problema. Repito, no van a tener dificultades con su futuro futbolístico. En los dos, yo he hablado... Se le podría haber dicho de otra manera y no a través de un comunicado de prensa y no a través de terceros. Porque cuando los tuvieron que usar, los usaron. Y yo lo que digo es que para mí los usaron. No, no, claro. Una última. Digo, podría... Yo he hablado con los chicos, con los dos, he tratado de preguntarles qué iban a hacer y la realidad es que está muy lejos de quedarse en Argentina. O sea, atención, porque distancia... Hay barretas de Argentina también. ¿Y se podrían quedar en Argentina? En realidad, nos vamos a juntar mañana... Acá Fava dice que San Lorenzo... Yo le quiero aclarar una cosa a Fava, perdón. Hola, Fava, con todo respeto. ¿Cómo le va? Porque vos hablaste de una discusión en la cancha que existió, que todos la vimos. Yo creo que vos habrás jugado alguna vez al fútbol y probablemente hayas discutido con un amigo. Yo he discutido hasta con mi hermano jugando al fútbol. Pero Cabenagui y Domínguez son amigos. No de ahora, no desde cuando llegaron a River, sino desde muchísimo antes. Se putearon feo. Yo tengo relación con ellos desde que tenían 14 años. Así que imaginate, la relación de ellos es extraordinaria y no se puede medir por lo que se vio cinco minutos en una cancha de fútbol. Yo te aseguro que por ahí es una mala lectura de lo que sucedió y no tiene absolutamente nada que ver con este final ni con nada de lo que estamos hablando ahora. Pará, pará, pará. Estamos hablando con Néstor Sibori. Fasman quedó, quedaste como si te hubiera pegado una topata ahí. No, para nada. No con Sibori. No, para nada. Yo sigo pensando... Te escribió el teléfonos, te escribió el teléfonos. Yo sigo pensando absolutamente todo lo que le digo. Pantino, 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 Alejandro. Alejandro, déjame hablar un minuto. No, no, no provoque eso. No, no, no. Al vocal. Al vocal. Lo estás chuseando. Al vocal. No, 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 pará, pará, Néstor. Al vocal que el vocal desapareció. El vocal de la 500 lucas desapareció. El 840. A mí me lo ratifican, pero bueno, Néstor, no quieran los números. No. Lo respeto. Lo que digo es que dé garantías reales, porque si no es muy fácil. Digo, para zanjar la situación... Pero no es el vocal, no de vos. No, pero para zanjar la situación, Sibori puede decir, fue el contrato por tanto y listo. No, yo no lo voy a decir porque... A ver, Pantino, te puedo preguntar una cosa. Vos me contestás con sinceridad. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Qué lindo. ¿Cuánto ganas? Pues realmente, ponete un minuto en mi lugar, ponete frente a una audiencia en un país donde suceden muchísimas cosas y por respeto, yo no voy a hablar de cifras. Está bien. Pero yo te invito a que mañana vos vayas a legales, a contaduría, a donde quieras, me llames, si querés te doy mi teléfono, me llames y me digas, Sibori, tenías razón, o Sibori no tenías razón. Mañana te llamo, mañana te llamo, pero por otra parte te digo otra cosa. Y el domingo que viene hay los números precisos. Hay un concepto, hay un concepto en el contrato que es premio. Premio. El premio es solo y exclusivamente si se logra el objetivo. Que se logró, que se ascender. Que se logró el objetivo que es ascender. Y si no se lograba. Se lo ganaron. Y si no se lo ganaron. Está bien. A Néstor, a lo que voy y lo que yo planteé acá. Escuchame un minuto. Escuchame un minuto. Yo te escucho. En uno y otro caso, ya sea el contrato base, ya sea el premio, las dos cifras que vos diste son superiores a las reales. Y yo sé y yo entiendo que esto es un modus operandi. Digamos, acá en River, los mismos personajes, o el mismo personaje. Estuvo a comiso del club y todavía hoy nos estamos preguntando por qué circularon 150.000 versiones. ¿150.000 versiones? ¿Lo decís? ¿Tiraste algo medio... Cuando decís 150.000 razones... Versiones. 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 También va a suceder a comiso. No. Versiones. A comiso también. Sí, sí, igual Coti, que vos confíes. Versiones. Yo lo que te quiero decir, Néstor, la verdad, teníamos una buena relación hasta un día que se quebró todo. Pero, se pelearon ustedes. Ahora te cuento. Es que Cabernay y el Chori vinieron, y es muy meritorio, pero vinieron por un contrato importante, para mí, por lo que son los números juntos del argentino, y porque no estaban en el Real Madrid. Cabernay era suplente en Brasil y el Chori no jugaba en España. Pero hay que venir acá. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pero ¿quién te dijo? Para contar toda la verdad. Pero tenés que jugar en la B. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no tenían club o que no tenían oferta? A ver. Paman, ¿quién te dijo que el Chori no jugaba en España? ¿O vos no viste el partido contra el Manchester en la final de la Recopa? No lo viste. ¿Cuándo fue ese partido? Pero tenés cable, vos. Y bueno, pero... No, pero ¿cuándo fue el partido ese? Hoy los partidos lo transmiten No, pero ¿cuándo jugaron Valencia y Manchester? Me parece que me estás citando un partido hace varios años. Hay una realidad. El señor Pasarela hizo un llamamiento y son los dos únicos que vinieron. Dale, mandame el DVD. Los dos únicos que vinieron. pero entendeme, entendeme. Vos no podés decir ligeramente no jugaba en España. Están mereciendo el Chori y Domínguez que reclaman. ¿Jugan mereciéndolo? A ver, ¿no lo tenían en cuenta ¿lo tenían en cuenta para esta temporada? No, no, no. El problema de Domínguez surgió después de una discusión con un entrenador Emery del que el Valencia se desprendió por el nivel de locura que tenía. Pero esto pasa por otro carril. No tiene nada que ver con... Pero Domínguez jugó en Valencia y de hecho te estoy diciendo que jugó el Valencia lo puso de titular en un partido contra el Manchester en Inglaterra que se desgarró y después terminó saliendo 20 minutos antes. Pero digo, no instalemos cosas que la gente después repite como verdades absolutas cuando no son ciertas. La última para Sibori este amigo Distacio. Usted recibió un llamado porque el mundo arriba está grabado. Está saliendo... Puedo aprovechar para mandarle un saludo a Oscar Ruggeri que fue muy respetuoso con ambos jugadores a lo largo de todo el torneo y debo decir que ha sido absolutamente objetivo en sus expresiones y quiero valorar esto porque denota que ha sido futbolista esa cosa que a veces en algunos otros personajes no se nota. Perdón, señor Sibori si se refiere a los periodistas como jugadores... no, 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 no me refiero a ex futbolistas me refiero a ex futbolistas que fueron futbolistas bueno, dijeron personaje a ver, cabezón, dale estás preocupado estás transpirando como salame en la guantera cabezón, dale, vamos me estoy refiriendo a ex futbolistas que parece que nunca hubiesen sido futbolistas que termina de para el fútbol y al otro día cambian de idea me parece que Oscar Ruggeri es coherente bueno, pero no es una cuestión corporativa, fui futbolista, tengo que hablar bien de los futbolistas, soy periodista, hablo bien de los periodistas cada uno tiene libertad Bilota, Bilota estamos estamos hablando de cosas diferentes yo estoy diciendo le puedo preguntar eso? lo único que se interesa es donde va Cabenagui si, tuvo algún contacto de San Lorenzo por Cabenagui preguntando que va a ser de su futuro pero si San Lorenzo no se ría, si, tampoco se ría de San Lorenzo no, pero no con absoluto respeto San Lorenzo hasta hace un rato no sabía que iba a ser de su futuro no me pueden preguntar por San Lorenzo si, esta es la silla que tenés los domingos acá esta, esto, a ver vamos a ver, dámonos en blanco no tenemos tribuna pero tenemos silla café, quiere café? siga muchachos lamentablemente escucho mal pero está preparando el factible quien es 840? quien es, iniciales de 840 por favor acá está 840? si, iniciales fíjense que significa 840 fíjense los antecedentes de los dirigentes de River y se van a dar cuenta ahí está ahí está Néstor, DM ya está esta es la silla de Sibori ya está los iniciales D de dedo M de mamá no lo sé lo dijo quien es que habla quien es que habla Néstor me acaban de prometernos esa es la silla de Sibori pero pará que me quedé dale a uno pará que lo acaba de llamar ahora lo llamó lo llamó Mr. Motto le prometen el contrato para la semana que viene así que creo que la semana que viene vamos a poder mostrar el contrato y va a estar todo claro ahí Parman Parman yo te escuché yo te escuché al inicio del programa y vos dijiste vos dijiste cuando yo me equivoco pido disculpas si y si me equivoco voy a pedir disculpas bueno yo a ver se ve que no te equivocaste nunca porque nunca te escuché pedir disculpas pero si esta vez te equivocaste una cuenta a veces si falta que pida que Román no juegue la revancha en boca y tenés cartón che ahora lo vemos yo ahora lo mamo bueno Néstor esta es tu silla espera ahí esta silla no se va a tocar más y está el hashtag la silla de Sibori se llama este en este momento instalado con el jugo todo contrato te hacemos contrato lo que quieras Néstor de verdad no yo yo voy dólar 840 Cabenagui y Domínguez a River casi gratis bueno ya está ¿cómo es la relación con Treseguet y Cabenagui? dejá de preguntarle Cabenagui y el chulo ¿cómo se llamaban con David? otra cosa ¿cómo se llamaban con David? que no clave otra cosa que se inventó desde dentro mismo de River desde el corazón de River se inventó un enfrentamiento entre Treseguet y Cabenagui que no existió nunca tienen una excelente relación tienen una relación de respeto tienen una relación pregúntenselo a él es excelente la relación porque además David Treseguet a quien yo conozco por otro motivo porque jugó en el mismo equipo donde jugó mi padre y tengo referencias de él y he tenido oportunidad de tratarlo es una extraordinaria persona y bueno como jugador no hace falta que lo definan porque lo han visto pero digo desde dentro del corazón de River inventaron una enemistad que no existe por cuestiones que ustedes podrán apreciar en todos los partidos de todos los delanteros Néstor pero ¿quién inventó dentro de River esta pelea? es importante que te lo diga para el líder de River son siempre los mismos personajes hay una persona que manda hay una persona que manda y hay varios mandaderos claro hay un coronel Pasarela fue Pasarela hizo correr este rumor no yo no soy adivino yo digo nació de adentro de River ¿quién? ¿de dónde nació? yo no soy adivino no, no puedo a ver, pará, pará nació de adentro de River David en este momento también podría haber dado la cara por ellos ¿no? en este momento David podría haber dado la cara por lo importante que es David en el mundo River en este momento por los chicos no entiendo digo que David con lo importante que es para el mundo River podría haber dado la cara por los chicos digo, por el Choli pero haber dado la cara en qué sentido no, no, no no pidamos no pidamos no pidamos que conducta no exigible no, no esto es un es un club de fútbol con contratos que terminan y contratos que siguen este, no no pidamos yo no exijo nada de nadie yo lo único exijo que exijo el respeto por las personas que en algún momento se acercaron y tendieron una mano a gente que estaba en el piso yo jamás le pegaría a alguien que está en el piso Néstor esa es tu silla la verdad que esperábamos a Caruso pero esta noche es como ver que nos invitaron a tener a Caruso después de vos no sé es como ir a cenar con Darth Vader y te aparezca un Stormtrooper o un soldado clon esta es tu silla es la silla de Sibori el hashtag que es numeral la silla de Sibori yo sé yo sé que mañana como consecuencia de esto en muchos medios y por muchos motivos que todos conocemos me van a destrozar pero no importa yo defiendo lo que creo que es justo y defiendo a mi futbolista siempre lo hice lo seguiré haciendo mientras haga este trabajo no dijiste nada raro tampoco dijiste la verdad dijiste la verdad te agradecemos mucho a Néstor gracias por estar por salir al aire muchas gracias en serio un abrazo a todos que están allí un fuerte abrazo y suerte hasta luego esa es la silla de Sibori ustedes lo podrán ver el hashtag es la silla de Sibori enumerar la silla de Sibori o Sibori vamos a hacer la silla de Sibori la silla de Sibori la silla de Sibori vamos a instalarlo ahora lo que tengan ganas de decir de la silla de Sibori